hola chicas bienvenidas a mi canal en este videito ya se dieron cuenta en el título les estaré mostrando un poco tarde lo que me enviaron en la cajita de Ipsy perdón en la cajita de boxycharm y la bolsita de Ipsy yo recibí estos paquetes justamente el día antes de irme a la república dominicana no me dio tiempo a grabar y decidí dejarlos para después que regresar yo no los he abierto aún o sea que no sé lo que me trajo ni siquiera he puesto atención en las redes a lo que lo que le enviaron a las personas entonces para mí será la primera vez viendo los productos y nada yo voy a empezar con ipsy la bolsita de diciembre trae como siempre una notita la bolsita es lateada con azul está bonita me esperaba o sea creo que había visto la bolsita pero porque no entiendo porque es que para diciembre no ponen algo como más de navidad la bolsita plateada snow globe es el tema de este mes vamos a ver lo que trajo los que no saben este ipsy es una suscripción los que son de mi canal que no saben ipsy es una suscripción mensual que me envían yo pago 10 dólares y me envían una bolsita con cinco productos este muchos de sus productos a veces son muestras otra vez son productos de tamaño original aunque voy a empezar con este voy a estoy viendo los productos online ahora para darle un poquito más de descripción porque esto no trae la descripción aquí entonces lo primero que trae es es un es una sombra y dice está bien empacadita dice no for resale o sea no para revenderlo o sea que no se puede vender a ver esto es una sombra ay qué linda miren qué sombra más linda es como shimmer es de city color cosmetics un color súper raro y una sombra súper grande que con un metálico muy linda lo siguiente es una máscara extra extra large este es de rodeo club es glamolash qué le digo estas máscaras suelen ser buenas pero se secan de una vez lo siguiente que les mostraré es un lápiz negro este es de la marca nyx y no es negro realmente es marrón y es un lápiz que a ver qué dice si es como para delinear el delineador en lápiz o para hacer un smokey eye un ahumado como el que tengo ahora que por cierto si quieren ver el tutorial yo les estaré dejando el link ahí debajo para que vean el video yo ya me quité las pestañas y todo porque me molestaba este pero como les decía esto es un lápiz de nyx y lo siguiente que trajo la bolsita es un cleanser pure skin ok aquí les muestro nada especial ahí está nada especial un poquito es grande no es tan pequeño como lo que acostumbran enviar y por último enviaron una brochita de luxy beauty a mí me encantan las brochas de luxy beauty esta es negra siempre envían de como un color rosado y esta es como una brochita de precisión muy chula me gusta siempre me gusta que me envían brochitas y nada esto fue todo lo que trajo la bolsita de ipsy les voy a repetir trajo la sombrita trajo la máscara trajo el lápiz de nyx trajo el el cleanser para lavar el rostro y trajo la brochita del 1 al 10 le daría un 6 nada en especial le doy un 6 para no ser por la brocha vamos a decir porque si me gusta que me envían brochas pero lo demás no está muy allá yo no he quitado ipsy la suscripción por ya el tiempo que tengo tengo creo que más de dos años recibiendo bolsitas de ipsy y creo que me da como no sé tristeza tener que cancelar porque realmente los productos que están enviando no han sido una muy allá ahora tengo que entiendo que son 10 dólares solamente pero me podría hacer algo un poquito mejor y nada entonces voy a continuar con la bolsita con la cajita de boxycharm esta es una suscripción de 20 dólares y también mensual envían 5 productos pero estos productos si son en tamaño regular voy a abrirla no sé lo que trajo este mes como siempre trae la notita que me encanta que diga los productos detrás y también la descripción y vamos a ver lo primero que voy a sacar es el blush kit este es de la marca real hair voy a abrirlo viene muy empacadito y algo de esto es que cuesta 30 dólares ok ya estoy viene súper empacado no sé si esto me está grabando borrosa o qué ok entonces como les decía esto es un kit de blushes de rubores el precio de este kit es de 32 dólares viene súper empacado miren qué lindo miren esto muy lindo dice que no tiene parabenos que es libre de crueldad también libre de gluten y tiene ingredientes totalmente naturales muy interesante los tonos son un poquito tiene un poquito de shimmer bueno el del medio es como mate los demás tienen algunos brillitos por ahí y se llaman Fearless, Limitless and Unstoppable aquí está como les dije tiene un precio de 32 dólares lo voy a volver a poner en la cajita lo siguiente es un concealer palette esto me llamó mucho la atención no sabía que iba a venir esto también súper empacado esto es súper empacado es un una paleta de concealers que está estos son correctores muy interesante tiene un precio de 29.99 esto es para corregir los colores los tonos en el rostro yo casi no uso a menos que tenga tal vez una espinillita o una marca y quiera cubrirla un poquito más pero está bien o sea creo que el precio es bastante caro para una paletita de correctores pero para lo que pagué con para lo que pagué por la cajita creo que está más que bien siguiente entonces es pretty vulgar esto es un lipstick es un lipstick metálico tiene un costo de 24 dólares a ver huele un poquito cítrico súper pastoso el color es como bronce o un rosa bronce si lo pueden ver ahí me gusta mucho la tapita del esta tiene como flores el color no es muy allá pero no está mal este lo siguiente es una máscara de Tarte esta es Lash Paint Mascara y tiene un precio de 23 dólares no sé por qué la estoy leyendo pero se ve súper súper buena ya la estaré usando me encantan las máscaras y más ahora que mis pestañas están súper largas me encanta una buena máscara que me la alarga un poquito más como les dije tiene un precio esto de 23 dólares y siguiente bueno para finalizar una brochita de la marca Crown Brush esta tiene un precio de 12 dólares y es una brochita de blush a mí me gustan mucho las brochas de blush porque creo que las brochas no toda brocha puede poner el blush como el rubor bien entonces sí me encantan las brochitas para blush para rubor y nada esto fue todo les voy a repetir lo que me trajo la cajita primero les mostré el kit de blush que esta es de la marca Real Hair yo les estaré dejando los enlaces debajo si les interesa algo de esto el siguiente les mostraré la paletita le mostré la paletita de correctores que tiene un costo de 29 de 30 dólares básicamente luego les mostré el lipstick que tiene un costo de 24 y luego les mostré este Tarte esta mascara que tiene un costo de 23 y por último les mostré la brochita de crumb brush con un costo de 12 dólares este ay no me quiero asociar con este lipstick ummm bueno eh los productos me gustaron el creo que la paletita de correctores no es un no es algo que yo voy a usar mucho pero para el precio está súper bien es una paletita tiene varias tonos o sea que está súper bien el lipstick les estaré probando a ver qué tal y la mascara también la mascara si me gusta mucho y les doy a esto un 8 creo que estuvo mejor que la vez pasada el mes pasado si quieren ver lo que me llegó el mes pasado les estaré dejando el enlace ahí debajo pero todavía no han superado la primera cajita que recibí que fue ummm super o sea me trajo una paleta de sombras preciosa de Pure Cosmetics que me encantó y creo que esa ha sido mi favorita hasta ahora pero esto no estuvo mal le voy a dar un 7 un 8 de 10 este nada esto fue todo lo que me trajo en el mes de diciembre la bolsita de Ipsy y la cajita de Poxycharm yo espero que les haya gustado cuénteme que si a ustedes les gustó lo que les llegó si les llegó o si tienen dudas sobre estas suscripciones estas suscripciones déjenme saber que yo con mucho gusto les puedo ayudar y nada y nada chicos recuerden suscribirse a mi canal darle me gusta al video los quiero hasta la próxima y y y y